Violeta, ¿qué tal? Buen día. Un violento atraco domiciliario en el barrio San Antonio de Presidente Franco, en el interior de esta vivienda. Según los datos y los relatos de las víctimas ante la Policía Nacional, fueron seis personas encapuchadas y fuertemente armadas, quienes irrumpieron esta vivienda cerca de las 1.30 de la mañana. Momentos en zozobra de terror pasaron los ocupantes de esta residencia, según relatan ante la Policía Nacional. Están atemorizados, justamente se van a permanecer encerrados. Hoy solicitaba también que de repente les demos la privacidad porque están con mucho temor. Aparentemente los delincuentes manejaban informaciones erróneas, golpearon al padre del propietario de esta residencia, incluso también se apoderaron de manojos de llaves, dinero en efectivo aproximadamente 3 millones de guaraníes. Ustedes van a ir observando las imágenes del circuito cerrado, cómo llegaban estas personas, estos delincuentes que de manera errónea ingresaron en la residencia, decía la víctima también, ante la Policía Nacional. Treparon este muro, treparon las rejas para poder ingresar al interior y llevarse esa suma de dinero. Vamos a escuchar lo que reporta la Policía Nacional con respecto a este caso. Y según el relato de la víctima, dice que los delincuentes tenían informaciones que la víctima manejaba una gran cantidad de dinero. ¿Y rompieron en la vivienda en horas de la madrugada? En horas de la madrugada. Según el video que estuvimos revisando, son cuatro sujetos que rompieron en su casa. ¿Qué se maneja hasta el momento? ¿De repente la suma de dinero que llevaron, los objetos? Y estamos trabajando directamente con investigaciones y estamos manejando eso. Que hay una persona que le dio una información errónea del objetivo, ¿verdad? O le llevaron 3 millones de las víctimas. ¿Hubo una persona herida también en el lugar con algunos golpes? Tuve una lesión, digamos decirle, por la cabeza. ¿Todas estas personas fueron tomadas en la vivienda, dentro de las habitaciones? ¿Estos delincuentes ingresaron ya erradamente en la vivienda? Esto ocurrió en horas de la madrugada. Según el relato de la víctima, cuando escucharon un barullo que estaba irrumpiendo su casa, ellos intentaron salir o escapar de la casa. ¿Todos quedaron acá a cara de cubierta? Son informaciones que van manejando, analizando imágenes. Exactamente, así mismo. Bueno, ustedes ven también que es un barrio sumamente poblado, compañeros. Y justamente también la situación, hay cámaras del circuito cerrado, las inmediaciones cuyas tecnologías ya no le intimidan también a los delincuentes. Había mucho movimiento, igualmente también ellos actuaron. Vamos a hablar con este vecino que está en el ámbito de seguridad. Señor, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes aquí en el ámbito de la seguridad? Y estamos pésimos, mi amor. ¿Ahora ya nos damos cuenta de la situación? Claro que sí. ¿Estamos pésimos? ¿Escuchamos ustedes lo que pasó con el vecino? Escuchamos, pero yo no me enteré. ¿De la mañana? ¿De la mañana? ¿Hubo ruido? ¿Pedió auxilio? Seguramente. Tiene que haber ruido. Porque a esa hora, alguien ya está durmiendo ya. O sea que toda la gente ya duerme en esa raya. Ustedes no escucharon absolutamente nada. Yo no escuché porque estuve un poco enfermo. Me acosté y a las 12 yo me levanté. ¿Y a las 1 y 20 ocurrió? Por ahí ocurrió. ¿Es la primera vez que ocurre esto? Es la primera, es la primera vez. Levanta es la primera vez. ¿Están todos asustados? Estamos todos choqueados. Gracias, señor. Un poblador también violeta, justamente hablándonos del susto que generó la presencia de esta banda de aproximadamente 6 integrantes, de acuerdo al relato también de las víctimas ante la denuncia. Y hablan de que aparentemente manejaban informaciones erróneas sobre esta familia y por ello también ellos vinieron a realizar este atraco sumamente violento, no nada de la madrugada. Bueno, bueno, Joel, muchísimas gracias por estos detalles. Hasta luego. Hasta luego. 8 con 20 de la mañana nosotros vamos avanzando con más información y tenemos un picadito de noticias que vamos a ir compartiendo. Y ya arrancamos también con esta denuncia.